Entraron en discusión, pavo real y el cocodrilo El pavo le dijo así, con tono de humillación Oye bien lo que te digo, eres horroroso y feo Te contesto al cocodrilo, estoy sin vacilación Eres el rey de las aves, tienes color imperial Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar No critiques compañero, sin mirarte tu primero 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 Analiza tu disfraz, que mal te queda Seguéate en el espejo, que te pase el primero No critiques compañero, sin mirarte tu primero Déjate de tanta porfía, que no te queda ni la melodía de un pero No critiques compañero, sin mirarte tu primero Por más que quieras criticarme, tu nunca podrás tumbarme, cobarde No critiques compañero, sin mirarte tu primero No critiques compañero, sin mirarte tu primero No critiques compañero, sin mirarte tu primero No critiques compañero, sin mirarte tu segundo No critiques compañero, sin mirarte tu primero Chica ni rango, marioquendo con su hongo 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 Paso hace tiempo, mejor que te apresure No criticas compañero Sin mirarte tú primero Música Marioquendo con su hongo 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 Marioquendo con su hongo